¡Emilio! ¡Vámonos! ¡Ya vámonos! ¡Más nada que va a llegar tu jefa! Ay, gracias por rifártela conmigo. ¿Por qué la necesidad de ir a Huevo Balandra? Pues no sé, es mi playa favorita. Hay un chingo de playas más cerca. Y ahora fantasma... ¡Ándale, que te voy a dejar! ¡Yujú! ¿Qué pasó? ¡Buenos días! ¿Qué hiciste, Emilio? ¿De qué? ¿Y esto? Seguiremos bien... ¡Neta! Me gustaría que fuera un tipo normal. Ninguno es normal. ¡Neta! 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 ¡Neta!